hola 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 qué tal bienvenidos yo soy apolo para los que no me conocéis discúlpenme si se ve un poco mal la luz y la iluminación es que no ha salido casi el sol de estos días está el invierno increíble no sale el sol y bueno se ve un poco así porque las luces y tal no mejora mucho claro la cámara y todo eso luego trataré de mejorar eso con el tiempo saben iremos mejorando todo eso gracias a todos por el apoyo que me dais ya sabéis esto me apasiona esto es increíble sus recomendaciones son simplemente únicas en los comentarios las dejáis ya sabéis suscribirte también dale like compartir comentar todo lo que queráis simplemente todo lo que queráis compartirlo ahí y esto es una de sus reacción de sus recomendaciones de cuatro pesos de propina el tema náufrago así que vamos allá comenzando bailando la guitarra me encanta cuando la guitarra suena así es y la trompeta ni hablar en todo lo bebí nada me calmó la sed ya tomé el barril aún sigo sediento todo lo comí sigo siendo hueso y piel ya probé el festín pero sigo hambriento lo siento no entiendo que increíble cuando a las canciones le meten instrumentos de aire me encanta la guitarra me encanta la guitarra soy viajero espacial perdido en el espacio sideral perdido en el espacio sideral rendido a los sentidos sin sentido voy de aquí para allá ya tuve tu piel ya tuve tu sexo en mí ya sentí placer jugando en el desierto ya morí nací y olvide lo que viví supe la verdad ya no la recuerdo que buen tema que o sea que me encanta como lo hacen porque o sea es increíble mira estamos aquí claro esto es un trabajo que se produce y todo eso el vídeo como está ambientado en la calle o sea el vídeo como está ambientado las dos guitarras las trompetas la pandereta es increíble como suena la combinación las dos guitarras o sea es increíble soy un náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar errante voy llegando a ninguna parte estoy soy viajero espacial perdido en el espacio sideral rendido a los sentidos sin sentido voy la trompeta que me mata eh el saxo y la trompeta es que es increíble eh no entiendo deseo que cumplí despierta otro deseo soy náufrago en el mar soy náufrago en el mar y en tierra no para caminar el rampe voy llegando a ninguna parte estoy soy viajero espacial perdido en el espacio sideral me encanta rendido a los sentidos sin sentido voy de aquí para allá soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar errante voy llegando a ninguna parte estoy que bonito soy viajero espacial soy viajero espacial perdido en el espacio sideral rendido a los sentidos sin sentido voy de aquí para allá que buen tema es como suena la ambientación el lugar que dice plazuela no logré leer lo que decía que el ambiente donde está o sea está simplemente increíble cuatro pesos de propina ostia es que esta canción en serio la escuché y me hizo recordar esa época cuando estuve en varias bandas y tocábamos así o cuando estuve en la universidad estudiando música que de pronto improvisábamos y salía algo increíble simplemente de improvisar en serio agarraba uno en la guitarra y otra guitarra o estaba yo en el piano y dos en la guitarra uno en la flauta y eso sonaba increíble y me hizo recordar esto en serio me lo hizo recordar que bonito gracias por traerme estas recomendaciones que me siento tan bien escuchando las son tan buenas o sea es increíble muchísimas gracias en serio siempre lo voy a estar agradecido y más porque ya casi llegamos a 1600 y es que no llegamos estábamos así faltaban como 5 así que ya sabéis suscribirte dale like comentar compartir que esto va para arriba y muchísimas gracias porque es por ustedes así que nos vemos en la próxima bye